Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy día conversábamos en el despacho del rector con la embajadora y habíamos hablado ya a iniciativa del rector de las alianzas que podemos lograr. De que es importante que San Marcos haga una alianza con Marruecos. Y hemos tenido la gentileza de la embajadora de invitar a nuestro rector a Marruecos para poder ver in situ el adelanto de las universidades. Y eso es muy importante. Creo que esto nos va a permitir a nosotros continuar con ese desarrollo que la gestión de rector viene realizando. Por eso hoy día tengo el currículum muy amplio de la doctora Aguad. Es doctora en letras ibéricas e iberoamericanos por la Universidad de Nanter en París. Es catedrática tan igual que muchos de nosotros desde el año 92 en el departamento de España de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad. Mohamed, Quinto Agat, Rabat, donde ha impartido cursos en literatura y civilización española y iberoamérica. Así como también ha dirigido numerosos trabajos de investigación, memoria, tesis sobre el mundo ibérico y iberoamericano. Desde julio del año 2006 obtuve el cargo de directora del Instituto de Estudios Hispano Lusos de la Universidad Mohamed Aguad. Bueno, justamente esto conversamos con la doctora, indicándole que nuestro rector es el vicepresidente de la red de universidades iberoaméricas, justamente con lo que la doctora viene trabajando. Bueno, seguir hablando es muy amplio el currículo de la doctora. Creo que vamos a pasar a invitarla a que dé la exposición y nosotros podamos conocer y de repente algunas preguntas más sobre este país tan importante que es Marruecos. Recibamos un aplauso muy especial a la doctora embajadora de Marruecos, por favor. Excelentísimo doctor Pedro Cotillo Segarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estimado doctor Emilio Javier Rojas Villanueva, director general del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estimados doctores, decanos, profesores, secretario general de la universidad, estimado público y también queridos amigos, compatriotas míos, queridos alumnos. Quiero ante todo expresarles mi profundo agradecimiento al doctor Pedro Cotillo Segarra y al doctor Javier Rojas Villanueva por extenderme esta invitación que me permite estar con ustedes hoy. Agradecerles y felicitarles también por este programa en el que para mí es un honor participar, este programa de ciclo de conferencias, para mí es un honor participar como ponente. Un honor, un placer, un placer por estar en esta prestigiosa también Universidad de San Marcos, primera universidad de América y que está felizmente hoy en día recuperando el rango que merece a nivel de toda Iberoamérica gracias a la excelente labor que está realizando el excelentísimo señor rector. Pero no solamente honor y placer de estar en esta prestigiosa, ilustre universidad, sino también para mí es un momento emocionante porque como lo estaba explicando, hace 20 años estuve aquí en la Universidad de San Marcos allá en el año 91, cuando era solo académica, invitada precisamente por esta universidad y por otras universidades como la Católica, la Academia Diplomática, la Academia Diplomática, etcétera, otras instituciones también, para dar conferencias. Por lo que para mí es una gran emoción volver a esta maravillosa Casa de Estudios, ver cómo también se ha metamorfoseado, o sea que es un gran placer ver cómo se ha mejorado la universidad desde el punto de vista físico, material, pero también, como le decía, por el prestigio cada vez mayor que tienen sus estudios. Esta primera conferencia que he dado en 91, cuando como decía, no era como hoy representante de mi país, sino solo académica, pero también feliz de estar invitada, ha dado como fruto un pequeño libro que ha sido editado precisamente por la Universidad de San Marcos en el 92, libro que se titula Visión Marroquí de América Latina, y para mí es uno de los mayores motivos de satisfacción que haber tenido esta pequeña publicación por la Universidad de San Marcos en colaboración con la Embajada de Marruecos en 92, libro que recoge precisamente las conferencias, el ciclo de conferencias que había dado en varias universidades, entre ellas, como decía, la San Marcos y la Católica. Y además este libro, lo estaba ojeando ahora antes de dar esta, cuando estaba preparando esta conferencia, ha sido presentado, o sea, cuenta el libro con la presentación del que era director de la Escuela de Literatura de la San Marcos, porque las conferencias versaban más sobre temas literarios, que era el doctor Hildebrand Pérez Grande, y tiene, cuenta también el libro con un prólogo del ilustre y difunto doctor Luis Jaime Cisneros. Por lo que repito que para mí ha sido un gran honor aceptar la invitación del doctor Pedro Cotillo Segara en volver a visitar su magnífica universidad. Y cuando el excelentísimo señor rector me ofreció dar una conferencia, enseguida me propuso, entre todos los temas que había, que son todos interesantes, pero él conociendo con un poco de intuición, ¿no?, mis campos de investigación y de interés, me propuso el tema de la interculturalidad. Y no he vacilado en aceptarlo, porque este tema me parece que es un tema, no solamente porque es un tema que yo he trabajado y que me interesa, sino que me parece que es un tema prioritario, porque la interculturalidad es significativa, a mi modo de ver, es significativa del grado de desarrollo de una sociedad, en la medida en que supone reconocimiento o no de la diversidad y la protección de los derechos de las distintas culturas que cohabitan en la misma sociedad. No hay cohabitación, no hay convivencia posible sin el conocimiento de dicha diversidad inherente a toda sociedad humana y no hay cohabitación ni convivencia sin el reconocimiento de los derechos de todas las culturas y de todas las minorías. El tema de la interculturalidad es, pues, un tema candente para todas las sociedades humanas, para el Perú en especial y para Marruecos. Y recuerdo aquí la famosa, la admirable frase, expresión de José María Arguedas, que decía que el Perú es el país de todas las sangres. Pero para nosotros también el tema de la interculturalidad es importante y por eso yo he articulado mi intervención, mi exposición, en dos grandes ejes. Les voy a hablar de la experiencia marroquí en el tema de la interculturalidad y les voy también a hablar en un segundo momento del diálogo intercultural entre Marruecos y el Perú sobre qué bases se debe, ya que ya existe, pero que hay que seguir explorando y que hay que seguir fomentando. Como decía, la capacidad que tiene una sociedad de dialogar con sus propios y múltiples referentes culturales, así como de dialogar con otras sociedades, con culturas diferentes, es una señal de madurez democrática y de respeto al otro y a lo otro. Sin aceptación de la alteridad, de las diferencias, no podemos vivir juntos. Llámese tolerancia o aceptación del otro, no se puede construir una sociedad justa ni una democracia inclusiva sin estos valores y principios. Pienso que para mayor claridad para este tema de la interculturalidad, primero en Marruecos, conviene exponerles algunos datos generales, no voy a tardar mucho, pero para presentarles mi país. Creo que es importante porque Marruecos es un país que está, desde el punto de vista geográfico, lejano del Perú, pero veremos cómo desde el punto de vista cultural tenemos muchas afinidades, pero quiero aportarles algunos datos, además de la documentación que les hemos preparado, que son estos boletines que nosotros editamos, porque yo creo que precisamente en este tema del diálogo intercultural es importante comunicar quiénes somos. Y esta es la labor también que tratamos de hacer desde la embajada para explicar precisamente a la opinión pública peruana qué es Marruecos. Algunos datos primero generales. Decirles que Marruecos es un reino que es una de las monarquías quizás más antiguas del mundo y está geográficamente situado al extremo norte del continente africano y al extremo oeste occidente del mundo árabe. Somos el occidente del mundo árabe. Y no es una retórica, una fórmula retórica, sino que Marruecos, el Magrib en árabe significa occidente. Incluso tenemos nosotros la denominación de ser el Magrib al-Aqsa, o sea, el extremo occidente. Para nosotros Oriente empieza a partir de Egipto. Nosotros nos consideramos como occidentales porque somos realmente el occidente del mundo árabe. Entonces, esto es también importante porque lo que pasa es que muchas veces tenemos, cuando somos países, pueblos, tan alejados geográficamente, tenemos visiones a veces que son visiones un poco, que no tienen estos matices suficientes. Nosotros también en Marruecos a veces tendemos a ver, no las especificidades del Perú, sino verlo como cualquier otro país de América del Sur o de América Latina, mientras que Perú es un país que tiene una identidad precisa, aunque es muy parecido a sus vecinos. Lo mismo Marruecos tiene precisamente esta especificidad. Decirle también que está bañado por dos mares, el Mediterráneo al norte y el Atlántico al oeste. Sus países vecinos son Argelia al este y Mauritania al sur. Y solo, solo 14 kilómetros, ustedes lo pueden ver en el mapa que está en la contraportada del boletín, solo 14 kilómetros que son los que se llama el Estrecho de Gibraltar, separan mi país de España. Desde las costas mediterráneas marroquíes vemos la costa española. Solo 14 kilómetros. También esto es importante. El territorio marroquí es de 710 mil kilómetros cuadrados y la población es parecida a la de Peruana, un poco más, porque se acerca a los 32 millones de habitantes. O sea, una densidad inferior a la del Perú. El Marruecos tiene dos lenguas oficiales, desde precisamente esta nueva constitución que ha sido aprobada por referéndum en julio pasado, que son la lengua árabe y la lengua amazir o bereber. Ustedes conocen más la palabra que es bereber, pero el término exacto es amazir. Y la lengua amazir o bereber es un poco el caso, ¿no?, de la lengua quechua, porque es la lengua nativa marroquí. Y somos el primer país, el único país árabe, en haber reconocido precisamente la lengua bereber como lengua oficial. Pero tenemos también una tradición de apertura a las lenguas extranjeras, debido precisamente a esta ubicación geográfica, esta proximidad con Francia y con España, las dos lenguas extranjeras más difundidas, más habladas, más estudiadas en la universidad, en las escuelas, incluso colegios, son primero el francés y luego el castellano. Decirles que en Marruecos hay más de 4 millones de hispanoparlantes. O sea que es una lengua importante y que, como lo vamos a ver, también supone un elemento importante sobre el que se puede basar el diálogo intercultural entre mi país y los países hispanoparlantes y básicamente, en este caso, concretamente, el Perú. Esta ubicación geográfica es la que ha determinado la historia y la cultura milenarias de Marruecos como tierra de encuentros entre diferentes etnias, culturas y lenguas. Tierra de encuentros, de confluencias, más que de rupturas. Esto es importante porque Marruecos se construye y afirma como nación a partir del siglo VII con la llegada de los árabes y la introducción del Islam, con la arabización y la introducción al mismo tiempo, la arabización, supone también la islamización. Y esto en torno a las primeras dinastías marroquíes. De modo que podemos considerar que los factores de cohesión y de construcción de la nación marroquí son la religión musulmana y la lengua árabe, así como la monarquía. El rey actual, Mohamed VI, pertenece a la dinastía de los Alawíes que reina desde el año 1664, dinastía que desciende de nuestro profeta Mohamed. Hasta aquí estas consideraciones geográficas históricas. Quiero hablarles, salto mucho tiempo, pero para hablarles del Marruecos hoy. El Marruecos hoy es un Marruecos que últimamente ha conocido grandes cambios con elecciones que tuvimos hace menos de una semana, elecciones generales legislativas. Les hemos preparado unos documentos, creo que están en la mesa, sobre que es una pequeña difusión que hacemos, una nota que difundimos también sobre la actualidad marroquí. Y es un gran cambio, pero es un cambio que se inscribe también en una evolución, en la continuidad de lo que siempre era Marruecos. Lo que les decía, o sea que Marruecos no tiene una historia de rupturas, sino de continuidad. Pero últimamente ha sido necesario introducir estos cambios importantes a causa, como ustedes lo saben, de las protestas que hubo en todos los países árabes y que han tocado a Marruecos a partir del mes de febrero de este año. Protestas, manifestaciones que en cada país han tenido un sello distinto. Ustedes lo saben y cada país también hoy en día está viviendo una historia distinta a partir de esta primavera, ¿no? Túnez no es Egipto, Egipto no es el Yemen, etcétera. Y Marruecos, estas protestas, que siempre las había, porque hay libertad de manifestaciones, no han tenido ni un sesgo violento, no hubo ni un muerto, ni nada. Pero son manifestaciones de jóvenes de la sociedad civil que querían más democracia, menos corrupción, más derechos, más etcétera. Y entonces, a partir de esto, desde el mes de marzo se emprendió un proceso de reforma de la Constitución y este proceso terminó en el mes de julio, cuando se propuso al pueblo marroquí una nueva Constitución con profundas reformas. El pueblo marroquí, a través del referéndum, la aprobó y a partir de esta aprobación tuvimos que adelantar las elecciones generales que estaban previstas para 2012 y que se celebraron el 25, o sea, el viernes pasado, elecciones generales que hacen que el partido, son elecciones legislativas, y el partido más votado es el partido del que va a salir el primer ministro o el jefe de gobierno, que hoy en día ya sabemos quién es, y que está formando un gobierno de coalición. Entonces, este es un momento importante, pero repito que se inscribe en la tradición que siempre ha tenido Marruecos de apertura, de pluralidad, de partidos, de libertades, pero con ensanchamiento precisamente de estos espacios de libertad. Hoy en día, como lo instipula la nueva Constitución, Marruecos es una monarquía constitucional, en cito, democrática y social, y la verdad es, nuestra monarquía hoy en día, en su última versión, no tiene nada que envidiar a las monarquías más modernas. Decirles que precisamente hoy en día está el primer ministro, el jefe de gobierno, porque el rey se queda como jefe de Estado, entonces este es un nuevo también elemento importante en el que el rey, escuchando a su pueblo, escuchando las reivindicaciones de la sociedad, ha renunciado a muchos de sus poderes. Entonces, este nuevo jefe de gobierno, que pertenece a un partido que se llama el Partido de la Justicia y del Desarrollo, consiguió 107 escaños del Parlamento sobre 395. Entonces, le falta mayoría y lo que está haciendo ahora es negociaciones con otros partidos, algunos de izquierda, otros de centro-derecho, otros de derecha, para formar un gobierno de coalición. Pero lo importante es que este jefe de gobierno es el jefe de gobierno designado por las urnas. Entre otros avances que supone esta nueva Constitución, está la consagración y la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, está la garantía y protección de todos los derechos humanos, la consolidación de los mecanismos de la buena gobernanza, que sea territorial, sobre todo territorial importante, porque tenemos también un proceso de regionalización avanzada que es importante, está el tema de la moralización de la vida y la lucha contra la corrupción, que también para nosotros es un problema importante que hay que resolver para poder precisamente poner en práctica estas nuevas modalidades democráticas, porque no, 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 tener una buena Constitución o tener buenas leyes no es una condición, es una condición necesaria, pero no suficiente, depende de lo que se haga también con estas leyes. Entonces, la lucha contra la corrupción para nosotros también es un tema fundamental, y el nuevo jefe de gobierno dijo que va a ser para él un tema prioritario. Está también en la nueva Constitución la paridad y la equidad genéricas, que también este es un tema importante. Y está, por eso les estoy hablando de estos temas, está también algún punto que tiene que ver con la interculturalidad, como les había adelantado, que es el reconocimiento del berébero amasir como lengua oficial. Y creo que este es el mejor reconocimiento de la diversidad étnica y lingüística, y que es el mejor camino hacia un diálogo intercultural nacional. De modo que la interculturalidad está escrita en la nueva Constitución de Marruecos, Marruecos que es un país en la confluencia de varios mundos, de varias etnias, varias culturas, varias lenguas, y la historia de Marruecos es la de una ininterrumpida mezcla cultural y étnica entre musulmanes, cristianos y judíos, entre árabes, beréberes, poblaciones de origen europeo, poblaciones de origen africano. Los flujos migratorios que han cruzado y siguen cruzando el territorio marroquí han enriquecido el enorme potencial de mestizajes culturales y biológicos que hacen de Marruecos un país de apertura y tolerancia. Permítanme leerles precisamente este pasaje del que se habla de este tema de la interculturalidad, aunque no de forma explícita, y que está en el preámbulo de la nueva Constitución. Leo, Estado musulmán soberano, aferrado a su unidad nacional y a su integridad territorial, el Reino de Marruecos pretende preservar en su plenitud y diversidad su identidad nacional, una e indivisible. Su unidad, forjada por la convergencia de sus componentes árabo-islámico, Amazir y Sahar o Hassaní, se nutre y enriquece de sus afluentes africano, andalusí, hebreo y mediterráneo. La preeminencia otorgada a la región musulmana dentro de este referente nacional corre pareja con el aferramiento del pueblo marroquí a los valores de apertura, moderación, tolerancia y diálogo para la comprensión mutua entre todas las culturas y civilización del mundo. Fin de cita. Como decía, aquí no se habla explícitamente de interculturalidad, pero sí se mencionan los valores, los principios que las subtienen y también los objetivos, las metas que persigue la interculturalidad, a saber, el reconocimiento de la diversidad, la apertura, la tolerancia, el diálogo y la comprensión mutua entre los pueblos y las culturas. Antes de seguir con este primer eje de mi ponencia sobre la experiencia intercultural marroquí, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones de tipo semántico o conceptual. ¿Qué es lo que se entiende por interculturalidad? El término de interculturalidad es un término bastante moderno, pero que designa una realidad antigua y además coexiste con otros términos, con algunos vocablos sinónimos o más o menos equivalentes. Tenemos primero el término de mestizaje, creo que debe ser el término más antiguo, el más tradicional, el más clásico, para designar precisamente la presencia y la mezcla de referentes, es el más consagrado. Y tenemos en los comentarios reales este admirable libro que inaugura la literatura peruana en lengua española una definición de su autor, el Inca Garcilaso, que define el mestizaje biológico como resultado de la unión entre los indios y los españoles. Quiero citarles esta, que sin duda ustedes conocen, pero solamente para recordarles la idea de que el mestizaje es un fenómeno antiguo y que el concepto también es antiguo. A los hijos, dice el Inca Garcilaso, a los hijos de español y de India nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en India y por ser un hombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Fin de cita. Es interesante aquí, además de la definición que da el Inca Garcilaso sobre el mestizaje, esta vez biológico, no cultural, es interesante también ver cómo él se autodefine y se autoafirma como mestizo. Entonces, también la identificación con el mestizaje es un tema importante. La modernidad, creo, del Inca Garcilaso es que él tiene plena conciencia de su mestizaje y lo acepta con orgullo, a pesar de todas las dificultades que sabemos que tuvo, sobre todo cuando viajo a España, de no aceptación precisamente del mestizaje. Pero él era un visionario y sabía que efectivamente el mestizaje iba a ser la situación más común a sus compatriotas. Y por eso se considera al Inca Garcilaso como quizás el primer gran mestizo de América Latina. El concepto de mestizaje tiene larga y fecunda vida, pero hoy en día es más usado, o sea que en el siglo XIX se usaba mucho en su vertiente, hasta el XIX en su vertiente biológica. Hoy en día se usa más en su vertiente cultural, musical, gastronómica y coexiste con otro que está muy de moda, sobre todo hablando de gastronomía, que es el de la fusión, mestizaje, fusión, o sea, gastronomía mestiza o fusión. Y hay, al lado de otro término, no al lado, sino hay otro término, concepto del que quisiera también hablarles, porque nos dan también un poco matices de quienes los usaron, porque el concepto de mestizaje es usado por un peruano, es importante, que se considera a sí mismo como mestizo. Los anglosajones han acuñado otro concepto, que es el del melting pot. El melting pot que significa literalmente el crisol, o sea, el continente donde se funde el metal, es una metáfora. De ahí también la metáfora que se usa mucho, que es crisol de razas. Pero el melting pot no designa el mestizaje, sino que designa el proceso de asimilación y de integración de los extranjeros en estados, de las poblaciones inmigrantes en Estados Unidos o en Canadá. Y no significa forzosamente, como sabemos, mezcla de sangre. No significa mestizaje biológico o mestizaje racial o mestizaje cultural. Solo el melting pot designa la presencia de varias culturas dentro de una nación, sin que haya entre estas culturas precisamente lo que vamos a ver, la interculturalidad o la fusión que caracteriza el mestizaje. Entonces es importante porque esta es la vertiente anglosajona en la que sabemos que el mestizaje es una cosa que se va a dar de forma mucho más tardía, porque la sociedad estadounidense es una sociedad mucho más cerrada en el tema de la mezcla biológica y también del reconocimiento de las culturas minoritarias. Quiero también aquí señalarles un nuevo concepto que acaba de ser, bueno, estos últimos años, creado, acuñado por un teórico francés que se llama Serge Grosinski. Aquí es el término de hibridez, que parece ser un término, concepto más aséptico, más neutro, más científico. Y este, el de hibridez, trata también de designar lo que es el mestizaje cultural, no el biológico. Y trata un poco a veces de distanciarse de la visión del mestizaje, que es una visión decimonónica, a veces basada un poco en una especie de jerarquía racial o cultural. Es interesante la teoría que se basa sobre este concepto. El autor tiene dos libros, bueno, tiene varios libros, pero yo voy a citar dos, que son los que yo he leído y que me parecen interesantes. Uno se titula El pensamiento mestizo, y el otro Las cuatro partes del mundo, historia de una mundialización. Lo interesante de la teoría de la hibridez, inventada por este teórico francés, pero que tiene ahora discípulos, escuelas, incluso yo he participado en algún encuentro sobre este tema, hablando de la hibridez en el Magre. Lo interesante es que, para el caso del Perú, es que esta teoría se fundamenta sobre el tema de que el fenómeno de globalización se inició en América Latina, gracias precisamente al mestizaje. Esta es una idea interesante porque esta teoría se basa en el ejemplo latinoamericano como modelo de mestizaje, como pionero también del fenómeno de globalización. Lo interesante de esta teoría también es que permite, aporta algo interesante a la reflexión sobre cómo hoy se construyen las identidades multiculturales en el mundo, siempre tomando como punto de partida el caso emblemático de las sociedades latinoamericanas. Luego, un término que se acerca al de interculturalidad, hay el de multiculturalidad. También es un término que usan mucho los anglosajones, se parece, pero se disocia. El de multiculturalidad, aunque desde el punto de vista de... ¿Cómo se dice? Fonéticamente, de sus orígenes, o sea, de su etimología, está cerca de interculturalidad, desde el punto de vista de su sentido, de la semántica, está más cerca del melting pot, porque multiculturalidad significa la coexistencia de varias culturas en un mismo espacio, puede ser una nación, una región, pero la multiculturalidad es distinta de la interculturalidad. ¿Qué tiene la interculturalidad? Que no tiene precisamente la multiculturalidad, pero que tiene el mestizaje, y no tienen los otros conceptos, es que la interculturalidad significa la compenetración de las distintas culturas, hay un proceso de interacción entre las distintas culturas que se da en el concepto de interculturalidad, y que no se da en los otros términos, en cierta medida se da en el mestizaje, porque el mestizaje podemos decir que es como el resultado de la interculturalidad. Cuando hay precisamente interacción entre las razas, las culturas, el resultado es que es el mestizaje. Pero la diferencia entre interculturalidad y mestizaje es que el mestizaje no siempre es deliberado, no siempre es consciente. En el caso del Inca Garcilaso...